Señores, señores, la super máquina de ventas está con nosotros en este episodio 675 del Club de la Mente. Te voy a estar hablando al respecto del libro de Chet Holmes y The Ultimate Sales Machine, la última máquina de ventas. De hecho, ¿saben, señores, señores? Este es uno de mis libros favoritos y no lo había leído en el Club de la Mente, no sé ni por qué, la verdad, porque Chet Holmes, para quien no sabe, es uno de mis super mentores. Yo vi, incluso él tiene una presentación de ventas que tiene más de 1,275 diapositivas. Me acuerdo que yo vi cada una de esas diapositivas más de 15 veces para poder memorizármela, porque realmente Chet Holmes es uno de los grandes multimillonarios del marketing de todos los tiempos. Uno de los más grandes maestros, que en paz descanse, Chet Holmes. Vamos a hablar del libro de él, La Super Máquina de Ventas o The Ultimate Sales Machine. ¿Cuál es la premisa de este señor Chet Holmes? Él dice, para vender hay muchísimas estrategias, hay muchísimas cosas que puedes hacer pero en realidad, en realidad, si tú solo haces 12 cosas, una y otra y otra y otra vez, el resultado va a ser pues que vas a tener mucho, mucho mejor resultado. Aprende entonces a hacer una y otra y otra cosa, una y otra y otra vez, en vez de querer hacer distintas cosas, distintas estrategias. La Super Máquina de Ventas en esta noche, señores y señores, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí conectados. Vamos a dar estos 12 consejos de Chet Holmes para convertirte en una Super Máquina de Ventas. Anota cada uno de ellos de verdad, sonoro puro. El primer secreto es la gerencia del tiempo. Aprende a manejar tu tiempo si tienes más tiempo disponible. Si haces las actividades correctas, en el momento correcto y no desperdicias tu tiempo, vas a ganar dinero. ¿Cuál es la definición de pobreza? Malutilizar el tiempo. Muchas horas mal utilizadas se convierten en pobreza. ¿Quieres riqueza en tu vida? Aprovecha cada segundo del día. Yo muchísimas veces, de hecho, llego a tener conflicto con otras personas cuando estoy en un momento de trabajo y se acerca alguien y siente cierta presencia fuerte enfrente a mí, ¿no? No te me acerques significa y es simplemente porque estoy tratando de aprovechar el tiempo al máximo. ¿En pos de qué? En pos de construir más, en pos de llegar más lejos y avanzar de la manera más inteligente. Entonces, saber aprovechar y gerenciar el tiempo es fundamental para vender más. ¿Tienes más tiempo? Puedes vender más. Así de sencillo. Organízate mejor para tener más tiempo. Segundo, entrenamiento constante. Si tú no te entrenas constantemente y aprendes nuevas técnicas, aprendes nuevas ideas, aprendes nuevos elementos y si no le enseñas a otros nuevas ideas, nuevas técnicas y nuevos elementos, pues, bueno, vas de mal en peor, como dicen por ahí, porque otras personas sí están avanzando, sí están mejorando. Entonces, todos los días aprende, 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 enseña, enseña, enseña a otras personas para que puedas tener muchos mejores resultados. Siguiente, reuniones efectivas. Muy importante. Muchas personas pierden mucho tiempo en reuniones. Yo trato de poner reuniones cada semana, si es posible, o cada cuatro días, cada tres días, no todos los días. Hay personas que se reúnen todos los días, todos los días. Solo hay una persona o más bien una llamada que yo hago todos los días. Una llamada que hago todos los días y es en mi equipo de ventas. A mi equipo de ventas yo le hablo 15 minutos, le digo, hey, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Y les explico y les digo qué es el siguiente paso que tienen que tomar? Sencillamente, ¿qué es lo que tienes que hacer este día? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles dudas tienes? Ya, adiós. 15 minutos y siguiente, reuniones efectivas, gran secreto para tener buenas ventas. Si haces reuniones improductivas, vas a tener 20, 30, 40 minutos, dos horas, tres horas y no se acaban las reuniones. Es una pérdida de tiempo. Acuérdate de esa frase. Pobreza es un conjunto de horas mal utilizadas. Pobreza es un conjunto de horas pasadas jugando. Pobreza es un conjunto de horas pasadas chateando sin ningún sentido. Pobreza es un conjunto de muchas horas perdiendo el tiempo de muchas maneras y tratando de evitar hacer las tareas que son importantes. Siguiente, estrategias brillantes. Sí, es muy importante planear antes de actuar, señores. Si no planeas antes de actuar, resultado vas a fracasar. Ahora, planea y haz grandes estrategias que te permitan alcanzar resultados. Si no tienes un plan, mejor ni hagas las cosas porque no vas a ganar dinero, vas a fracasar. Así que, grandes estrategias, muy importante para ser una super máquina de ventas. Siguiente, contratar super estrellas. Si quieres que tu negocio sea una super máquina de ventas, no puedes tener idiotas, no puedes tener estúpidos, no puedes tener fracasados, no puedes tener retrasados, no puedes tener analfabetos. No es que queremos sacar a la gente, pero literalmente solo necesitas a los mejores o a quienes estén dispuestos a ser mejores. No significa que yo no acepto en mi negocio personas que no saben cosas. Por supuesto que sí. De hecho, los que no saben pero quieren aprender son los mejores de todos. Quienes estén en buena disposición, una persona honesta, una persona atenta, una persona que está queriendo aprender y mejorar. Esos son los mejores. Pero que estén dispuestos a trabajar duro, 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 apropiarse de la empresa y a trabajar cada día para ser mejores. Si ellos son mejores, tu empresa es mejor. Tienes que buscar personas que estén buscando crecer, que estén buscando desarrollarse cada día. Siguiente secreto para ser una mejor super máquina de ventas, los mejores compradores. Enfócate en ellos, enfócate en esas personas. Haz una lista de esos super compradores. ¿Cómo quieres que fueran? Los que ya tienes. ¿Cómo los puedes contactar? ¿Cómo les puedes mandar regalos constantemente? ¿Cómo los puedes llamar por teléfono? Asesorar personalmente para que puedas realmente tener un gran contacto con tus mejores compradores. ¿Sabes? Por ahí 50, 60, 70% de tus ventas pueden venir de tus mejores compradores. Yo he tenido meses en los que mi negocio tiene 4 clientes que compran 80% de la facturación. Imagínate, 4 clientes suman 80% de la facturación y 500 clientes suman 20% de la facturación. Entonces, ¿para qué me sirve a mí todos los 500 clientes? Hacemos embudos, hacemos páginas, hacemos automatización y los clientes premium, que son 4 o 5 clientes que facturaron 80% del mes, atenderlos como reyes, como reinas. Atienda a tus mejores compradores. Siguiente, un buen marketing. Muy, pero muy importante tener un buen marketing. Estamos hablando de publicidad, de correo directo, de literatura, de automatización, de sistemas automáticos, correos electrónicos, OptiPage, Robote, Facebook. Utiliza todas las estrategias hoy en día. Facebook Live, videos de YouTube, Instagram, historias de Instagram, todo, todo, todo al mismo tiempo. Tienes que saber sacarle jugo a todo sin perder tu tiempo. Eso es muy importante. Organízate para no perder tu tiempo cuando hagas venta. ¿Sí? Gracias, gracias, señores y señores por esos buenos comentarios. Organízate entonces para no perder tu tiempo cuando hagas ventas. Recursos gráficos. De primera, muy importante tener buenos diseñadores gráficos, buen diseño gráfico. Yo siempre he buscado a los mejores diseñadores en todas las cosas que hacemos porque, aunque a algunos no les gustan mis diseños, a otros les fascinan mis diseños. Y la verdad es que el diseño gráfico debe impactar a la gente de inmediato y debe estar orientado a la venta, orientado al marketing. No nada más orientado a lo estético, sino orientado al marketing. Orientado, como ves, ve Walmart, las revistas de Walmart. Esa es la mejor publicidad del mundo. Algunas personas dicen, ay, que debe ser como Apple, que solo tiene una manzanita en el centro y nada en la página. Sí, pero los que más venden son las empresas más grandes del mundo, como Walmart. Apple también es la empresa más grande del mundo, por supuesto. Puedes aprender del diseño de ellos en lo estético, pero en cuanto a la venta, aprende a los que tienen muchísimos, pero muchísimos más clientes. Sí, gracias, gracias, David, por esos buenos comentarios. Muchísimas gracias. Lista de los 100 clientes ideales. Haz tu lista de los mejores 100 clientes. Sí, y atiende a ellos. Como te digo, mándales regalos, mantén en constante contacto, mándales mensajes constantemente. Agradecerles que son tus clientes. Felicítalos, hazles descuentos. Nosotros, por ejemplo, a veces utilizamos estrategias. Ahora, de hecho, estoy contratando un nuevo miembro de mi equipo de trabajo que justamente hace eso, recuperación de clientes. Vamos a llamar a toda nuestra lista de clientes. Estamos hablando de más de 10,000 personas, 10,000 personas de que tenemos teléfonos. Por otro lado, tenemos 45,000 en correos, por otro lado, tenemos etcétera. Pero teléfonos que nos han enviado a nosotros, que ellos nos han contactado, más de 10,000 personas al menos, y vamos a poner a varias personas a que llamen a cada uno de ellos para agradecerles que sean nuestros clientes, para volvernos a poner en contactos, para hacerles promociones y descuentos, para ver qué negocios podemos hacer, ¿me entiendes? Entonces, así creces un negocio. Un negocio no crece nada más esperando a ver si va a crecer. La mejor manera de crecer un negocio es definitivamente buscar a los nuevos clientes. Siguiente destreza de ventas. Aprende a vender mejor, aprende a vender más, porque eso te va a conseguir más y más clientes. Crea lazos con los clientes constantemente y establece objetivos. Un objetivo tras otro te va a conseguir tremendos resultados. Señores y señores, ¿quieren ser una máquina de ventas? Pónganse a trabajar, señoras y señores, ¿quieren conseguir estos ingresos? Pues bueno, tienen que utilizar estas estrategias una tras otra, tras otra, tras otra. Una no es suficiente. Usalas todas para tener mejores resultados. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es el Club de la Mente. 675 Chet Holmes. Hasta la próxima.